Policías someten a una mujer como delincuente de alta peligrosidad al no presentar permiso actualizado para un establecimiento. Así es, policías municipales de Pachuca, Hidalgo, someten a una mujer de 62 años contra el suelo al no presentar permiso para un establecimiento. Como si se tratara de una delincuente de extrema peligrosidad, tres elementos de la Policía Municipal de Pachuca, Hidalgo, detuvieron con uso excesivo de fuerza a una mujer de la tercera edad, todo porque la mujer no presentó la licencia actualizada de funcionamiento de un establecimiento comercial. Autoridades municipales ya ordenaron una investigación al respecto y las policías fueron suspendidas por el caso. En el video se puede ver y sobre todo escuchar los gritos de la mujer siendo sometida en el suelo por otras mujeres policías. Permítanme por favor, me están lastimando. Se escucha decir a la mujer avasallada en el suelo. Sus vecinos indignados grabaron todo para después compartirlo en redes sociales. Entre gritos y lágrimas, la señora pide una y otra vez que la salven de los uniformados. Armando Rodríguez, vecino de la señora, señaló que elementos de protección civil del ayuntamiento, acompañados de la Policía Municipal, acudieron a solicitar la licencia actualizada del establecimiento. Como el documento no estaba al día, las policías procedieron a clausurar. El matrimonio, dueño del lugar, se negó a abandonar las instalaciones y así es que comenzó el altercado. Armando, vecino de la señora, también comentó que se avisó de inmediato a sus familiares y que buscarán el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Será justo que la traten así? Recordemos que hace poco en Estados Unidos la policía mató así a un hombre. ¿Creen que reaccionaríamos igual en caso de que sucediera en México? Para más noticias del mundo visita EstrellaTV.com